Pasión Tricolor, la radio del hincha de Nacional Juan Ignacio Ramírez, el colo, el primero, ojalá el primero de muchos con la camiseta más grande del Uruguay, una de las más laudeadas del mundo gol de Nacional 1, a los 26 del primer tiempo San Lorenzo 0, Juan Ignacio el colo Ramírez, que debuta en la red con la camiseta del decano del fútbol uruguayo después de un envío largo que lo fue a luchar Alfonso Treza, se metió por el centro como un centro delantero, lo cruzaron, lo marcaron bien, quedó tendido y apareció como una tromba, Juan Ignacio Ramírez, para aparecer con los ojos bien abiertos y definir de borde interno, pierna derecha, el posto izquierdo de batalla fuerte, abajo, Nacional 1 merecido, San Lorenzo 0, ojalá que el primero de varios colo, Nacional lo más. Y lo decíamos, Nacional era más, jugaba mejor, merodeaba el arco, una pelota larga que primero la peina, creo que fue el colo que la peinó, la pelea treza, en el área le queda la pelota al colo, que no perdonó, qué importante los goles para el 9 de Nacional, primer partido como titular y el colo la mandó guardar, importante para la confianza, Nacional 1, San Lorenzo 0. Le rompió el arco, señor, le rompió el arco el Colorado Ramírez, decíamos, recién terminaba de decir que Nacional debe empezar a concretar, porque no solo sirve jugar bien y generar chances, sino que hay que empezar a concretar la jugada, los delanteros comenzarán a convertir goles, ojalá sea el primero de muchos para Juan Ignacio Ramírez, que esto le dé confianza y que, bueno, este gol sea el primero y a partir de aquí pueda venir ese goleador que también vimos en el equipo de Liverpool. La pelota fue al área, ahí descargó a Monserio, le pegó, con el pecho, tiene... ¡Gol! 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 De Nacional el Puma Emanuel Gigliotti, a lo goleador, esperando el rebote, estaba al acecho el Puma Gigliotti, y ojalá, como dijimos, como dijimos con el Colorado Ramírez, ojalá que sea el primero de muchos, Puma Gigliotti, al acecho con el Calderín, esperando el rebote en una jugada, que cayó sobre el área, la pelota que la despegó San Lorenzo, la fue a pelear Nacional, y ahí le pegó de primera para Monserio el rebote, y el Puma, la manta a guardar, 2 a 2, está el partido Nacional, ¡lo más! Javier Moreira, el relator tricolor Y qué importante, este Grosle Gigliotti, que te empiece con el pie derecho en Nacional, una pelota sucia que le quedó a Monserio al borde del área, qué importante, lo decía, el remate de media distancia dio rebote el arquero, y con la caña de pescar el argentino, convierte su primer gol en el tricolor, que sea el primero de muchos. Y se fue el último partido amistoso de esta pretemporada, fue con empate y derrota en los penales, 12 a 2 en los 90, ante el equipo de San Lorenzo, un equipo importante del fútbol argentino, interesante, con jugadores interesantes, así que era una linda oportunidad de un amistoso con un buen equipo, para ver y pensar ya en lo que va a ser el debut de Nacional el próximo fin de semana, ante el equipo de Deportivo Maldonado, por el torneo Apertura. Un partido que tuvo dos tiempos bien distintos, un primer tiempo con un libreto donde Nacional jugó mejor, hizo lo mejor de este Nacional 20-22, esos 45 minutos fue lo mejor de la era repetor nacional, y luego en el segundo tiempo vinieron las variantes, algunas descoordinaciones y desconcentraciones que terminaron llevando y produciendo los dos goles del equipo de San Lorenzo con los que la postre se empató y en los penales se terminó perdiendo. Vamos a hablar primero, a grosso modo, de lo que fue el primer tiempo, y yo lo decía hoy, destaco lo de los bloques, el movimiento en bloque y corto del equipo, quizás en 30-40 metros primero, en la fase defensiva, cuando le tocó defender, defendió prácticamente todo en su cancha, muy concentrado Nacional, y allí, obviamente que los errores se disminuyen cuando uno acorta las líneas, y vi un buen partido de la defensa en ese primer tiempo, donde prácticamente no produjeron daño sobre el arco de Martín Rodríguez. La faceta ofensiva, también corto para atacar, Nacional prácticamente atacaba en campo rival, colocándolos a la línea defensiva sobre la línea media, casi pasando al área de San Lorenzo, y con un medio campo que estuvo muy bien, con el Torito Rodríguez, que estuvo muy bien en el 5, el más posicional, como decimos, y con un Carvallo que fue el dueño de la distribución de la pelota en ese primer tiempo, y lo hizo muy bien. Lo había hecho bien también Carvallo en el primer tiempo clásico, la diferencia es que en ese partido no tuvo posibilidad de encontrar socios, alguien que se muestre, asociarse, que la pida, que también busque el espacio libre para marcar el pase. En este partido sí lo hubo, lo vimos muy bien en el primer tiempo a Castro, fue lo mejor del colombiano en este Nacional, lo mejor que le hemos visto estuvo en ese primero 45 minutos del partido del colombiano también. Bueno, interesante alguna subida del Puma, lo de Otormín sobre todo en la presión de la segunda pelota, y lo del color Romine, que fue de menos o más en ese primer tiempo, terminó siendo importante, le tocó pelear, siendo un poco más bajo que los defensas de San Lorenzo, y se las ingenió muy bien, y logró primero convertir un gol, que es una pelota larga, que la peina Nacional, la pelea y la deja sucia, y es mérito también de pelear la detreza, y bueno, el colito termina convirtiendo cruzado, un buen remate para marcar ese gol. Nacional había tenido más oportunidades de gol, había tenido un cabezazo que pegó en el palo de Otormín, un tiro libre también, un tiro libre de Otormín que pasó cerquita, otro remate de media distancia de Otormín, dos remates de jugador Carvallo, que también, es decir, ¿qué tuvo? Pisó el área, pisó el área, tuvo remates de media distancia, y estuvo participativo. Se mostró eso que le había faltado de tener la pelota, y lateralizarla en el primer tiempo del Clásico, sin profundidad, hoy lo logró tener, profundizó, y la verdad que redondió un muy buen primer tiempo en todas las líneas. Un segundo tiempo que cambió, empezó mejor San Lorenzo, sin dañar demasiado, teniendo un poco la pelota, y de a poquito, con el corte de dos minutos, iba intentando ofender un poco más el arco de Rodríguez, que tampoco, pero tampoco lograba tener profundidad el equipo de San Lorenzo. Vienen los cambios de Nacional, cuatro cambios, y eso termina desbarajustando un poco el equipo, sobre todo, en los primeros minutos de post-cambio, donde obviamente se tiene que acoplar. Entró Gigliotti, que por el colo, entró también, hay que decir, en la saga, había ingresado en el segundo tiempo ya Joaquín Sosa de Zaguero, tuvo que salir cándido porque estuvo sentido, ingresó en la saga Joaquín Izquierdo, el recientemente llegado de Wanders, y pasó entonces Sosa al lateral, al salir cándido, el que se había retirado en el entretiempo había sido Marichal. También hubo cambios en la mitad de la cancha, porque salió Tormín, ingresó Morseglio, y también ingresó Treza, perdón, ingresó Joaquín Trasante por Treza. Y entró también Zunino. Entonces, esos cambios que estoy mencionando, que son unos cuantos, obviamente que llevan unos minutos que se acople, obviamente que el fútbol no te da esos minutos que el equipo necesitó, y enseguida que vinieron los cambios, un córner que le queda al equipo de San Lorenzo, que no había ofendido, había sido un poquito mejor y tenía la pelota, pero no había ofendido a Martín Rodríguez, de un córner, una distracción, el que pierde la marca es Gigliotti, que había recién ingresado, no se hablaron sobre quién tenía que marcar a quién, pierde la marca Gigliotti en un cabezazo, que termina siendo un error de la defensa Nacional, al segundo palo termina ingresando el gol, que en ese momento era el 1-1. Nacional intentaba mejorar, luego iba a ingresar también Fagundes en el segundo tiempo, y ahí iba a mejorar un poco Nacional en el segundo tiempo, que iba a terminar mejor de lo que había empezado en ese segundo tiempo, pero en la parte ofensiva, con un Monseglio, con Fagundes que se terminaban complementando, que estaban haciéndolo bien, buenos minutos de Zunino, lo de Gigliotti que entró Crendón, le costó unos minutos entrar en partido, pero cuando lo hizo, lo hizo muy bien, pero en la fase defensiva Nacional nunca se terminó de acomodar, y esto lo ha sufrido no solo en este partido, sino que a lo largo de toda la pretemporada, y es lo que obviamente nos desvela, y por eso hablamos de que hay que traer un zaguero izquierdo, pelotas a las espaldas de los defensas complican y mucho, y así llegó el segundo gol que puso el 2-1 para San Lorenzo, pelota a las espaldas de los zagueros, pelota que fue a las espaldas, al medio entre izquierdo y Sosa, el zaguero izquierdo y el lateral izquierdo, a medio de esos dos mandaron una pelota, bueno no pudieron los defensas con el delantero, que termina definiendo cruzado, poniendo el 2-1 para el equipo de San Lorenzo, que había sido mejor en el segundo tiempo, pero créame que tampoco tenía mucha profundidad, fueron más bien esos errores en defensa que le permitieron, bueno, terminar con ese gol que a la postre en los penales le dio el resultado. Y después tuvo otro error Nacional, en una pelota que mandan a las espaldas de izquierdo, izquierdo no puede con el delantero, que la manda al medio el delantero de San Lorenzo, y allí sobre el final se salva Nacional, cuando también perdía la marca Joaquín Sosa, esas pelotas, repito, a las espaldas terminaron siendo complicadísimas. En ese segundo tiempo, entonces, empezó mejor San Lorenzo que no tenía profundidad, la profundidad la logró con los errores defensivos en Nacional, y el último tramo, los últimos 15 en la fase ofensiva Nacional mejoró, porque Fagundes le dio otra cara, se acopló, se mostró participativo, interesante con la pelota en los pies, bajando obviamente porque dejó más en el rol de 9 a Gigliotti, y hizo como de segundo 9, bajando a colaborar lo hizo muy bien, lo de Monseglio que entró muy bien, otra vez Monseglio entrando bien en estos partidos de pretemporada, y lo de Gigliotti con ese espíritu pescador, que fue de menos a más, le costó unos minutos entrar en partido, obviamente son los primeros minutos de Gigliotti en Nacional, y ya en los últimos días, vamos a decir que terminó siendo importante, y mostrando una muestra, poquito de lo que va, de lo mucho que le puede dar a este Nacional, buenos minutos de Zunino, el gol de Nacional, el empate que llevó a los penales, bueno, primero es una pelota que pelea Monseglio con Fagundes, allí sobre el sector izquierdo, la pelea produce y logran un lateral, de ese lateral hay una pelota que va al medio, queda sucia en el borde del área, y a Monseglio de remate de media distancia, remata, da rebote el arquero del equipo de San Lorenzo, y a lo pescador con la caña de pescar, Gigliotti convierte el empate y su primer gol en Nacional. Positivo, dijimos, lo del primer tiempo, el funcionamiento, y sobre todo me voy a quedar con lo de Carballo, con lo del Torito en ese primer tiempo, y lo de Castro en ese primer tiempo. En el segundo, y el gol obviamente del colito que hay que mencionar, en el segundo me quedo también con el gol de Gigliotti, hoy los dos nueve que fuimos a buscar, que tan importante, bueno, convirtieron un gol cada uno, para agarrar confianza, para mostrar que pueden ser importantes, necesitamos goles, y hoy los dos que vinieron a hacer goles, hicieron un gol cada uno. Positivo entonces, decíamos, lo del primer tiempo, lo de Gigliotti, y también positivo, bueno, lo de Monseglio, que se mostró como algo interesante. Después, hay que ver, Carballo, como dije, jugó muy bien, y para mí fue la manija de Nacional, se cansó, el otro día en el Clásico le pasó lo mismo, viene de un trajín de partidos, obviamente, después salió cansado, pero también, como dice, lo destaque. Y después las preocupaciones, el zaguero izquierdo preocupa, las pelotas a las espaldas, a las espaldas de los zagueros, complican y mucho, hay que hacer más de lo que se hizo en el primer tiempo, y menos del segundo, porque obviamente que esas falencias están, existen, cuestan mucho, pero cuando Nacional acorta esas líneas, y tiene menos espacio entre la defensa y el medio campo, obviamente que facilita, y disimula, porque hoy lo que puede hacer Nacional es disimular un poco esas falencias, acortando la distancia entre las líneas. Tiene que trabajar las coberturas, obviamente que siguen complicando a las espaldas los retrocesos, las presas a las espaldas del fondo, y obviamente, eso le va a costar todavía a Nacional, y es uno de los puntos que tiene, más que nada, trabajar, y es una de las cosas que nos preocupa, no solo hoy, sino en todos los partidos que hemos visto. Salió sentido cándido, esperemos que no sea nada, no jugó hoy, el que que Almeida, porque estaba con una sobrecarga, así que bueno, es un puesto que es importante hoy. Mostró un bosquejo, repeto, de lo que va a ser el equipo titular, de la idea de lo que quiere ser el equipo titular, obviamente con Roget y con Ocampo, que están en la selección y no pudieron ser de la partida. El Puma me parece que se ganó ese puesto, hoy hizo un buen partido además, y es el que tiene ese puesto en la lateral. Los dos zagueros, a mí me gusta Rizzo, que el otro día jugó mal por izquierda, pero por derecha me parece que es el puesto, sin embargo hoy la Borda en el primer tiempo, tuvo un encuentro aceptable, y yo creo que para repeto esa saga, la Borda Marichal es su saga, y hoy cándido tuvo un buen partido, un partido correcto, además tuvo en el segundo tiempo un desdoble interesante, antes de salir y antes de lesionarse, creo que en esa pulseada, donde está tan parejo el lateral izquierdo, entre Almeida y cándido, hoy con su rendimiento, para mí, bueno, se ganó también un lugar en la titularía. Al medio campo está cantado, son el Torito Rodríguez y Carvallo, cantado me refiero a lo que yo me imagino, la cabeza de repeto, es el medio campo que va a jugar, y después arriba, lo de Treza, que me parece que con la avenida Ocampo, no va a tener un lugar, hoy tuvo un buen partido, Treza, desde lo que sabemos que puede dar, desde la entrega, desde la intensidad, desde la rapidez, la velocidad, y hay que decir, no le quedó ninguna para definir, cuando levantó los centros, él no busca la raya, y dibiliar al, a su marcador, lo que hace es intentar, rápidamente levantar el centro, y en los tres que levantó, los tres terminaron en córner, es decir, que bueno, termina logrando rédito, sin embargo, entendemos que, que un extremo nacional, tiene que ser más completo, desde la parte ofensiva, y de la resolución, hoy entró su nido, y entró bien, seguramente, puede ser una opción, pero el que va a jugar es Ocampo Castro, el segundo tiempo, no anduvo tan bien, pero el primero, fue una de las figuras de nacional, lo de Tormin, me parece que sobre todo, desde la presión, desde el remate de Medellín, nos va goleando, el día a poco, el corazón, lai, 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 bueno, y después lo de, y después lo de Gigliotti, hola, y después lo de Gigliotti, que bueno, que terminó siendo interesante, el cono en el primer tiempo, y lo de Gigliotti en el segundo, jugadores importantes, que nacional necesitaban este nueve, me gustó, para redondear, y para finalizar, la posibilidad de usar un doble nueve, ayer en la mesa de opinión, hablábamos, Fagundes, le damos a préstamo, para que tenga minutos afuera, y yo decía, no, ni loca, Fagundes tiene que ser, el tercer delantero nacional, porque se lo puede necesitar, a lo largo del año, y hoy demostró, que Fagundes acompañando, alguno de los nueve, puede ser importante, hoy tuvo buenos minutos, y bien fueron pocos, y se mostró, como una carta interesante, me gustó, que tener esa variante, de doble nueve, para utilizar, cuando el partido, así lo necesite, hay que estudiar, el 4-4-2, a mi no me disgusta, jugó por momentos, de este partido, con el 4-4-2, y me parece que, le sienta mejor, a este equipo de nacional, más allá de que ya sabemos, que el 4-2-3-1, es el sistema madre, de respeto, mucho para corregir, pero hoy por lo menos, nos vamos con, muchos apuntes, de cosas que salieron mejor, y que se van aceitando, entonces, me quedo sobre todo hoy, con lo positivo, si bien, muchas de las preocupaciones, que teníamos, siguen estando, yo apuesto hoy, a quedarme con lo positivo, con el primer tiempo, con cosas que empezaron a salir, y que nos permiten soñar, con que, se puedan ir manteniendo, a lo largo de todo el partido, y que las inconsistencias, que muestra este nacional, y que son, están, y son varias, y que no logra mantener, a lo largo del partido, un rendimiento, que se vayan disminuyendo, y urgente, lo del fondo, yo creo que, como dije, cuando achicamos, las líneas, cuando cortamos las líneas, con el equipo más corto, se logran disimular, un poco más los problemas, en defensa, que tiene este equipo, a quedarse con lo positivo, con las cosas buenas, de cara a un inicio de torneo, que está a la vuelta, de la esquina, próximo fin de semana, Nacional Deportivo Maldonado, para empezar en la apertura, y a seguir trabajando, en lo que falta, y a soñar, con que pueda llegar, algún refuerzo más, que sea importante, es difícil, ya lo dijimos, seguramente no llegue, pero la esperanza, es lo último que se pierda. Y bueno, bolsos, cuando ya, prácticamente, no va quedando nadie, aquí, en el primer estadio, mundialista, ahí, la gente que está, trabajando ahí, desarmando todo lo que es, todo lo que se llevó a cabo, para generar, para montar este espectáculo, donde fue, un empate, dos a dos, en el partido, con goles, de Nacional, de los dos goleadores, los dos goleadores, a quien, bueno, Nacional fue a buscar, y a incorporar, tanto el Colo Ramírez, como el Manuel Gigliotti, y bueno, hoy terminaron, marcando los goles, para este empate, que en los penales, en definitiva, San Lorenzo, se termina llevando, por una victoria, 3 a 1, la Copa San Filipo, esta Copa Amistosa, ¿no? Y bueno, hoy cerramos, lo que es, los partidos, de preparación, los partidos, de amistosos, preparando, lo que será, la próxima temporada, 2022, con este cuerpo técnico, nuevo, a cargo de Pablo Repeto, un primer tiempo, donde, bueno, fue, vimos un Nacional, este, redondito, ¿no? Un primer tiempo, de lo mejor, de lo que hemos visto, en este verano, 2022, donde, bueno, se lo vio, bien, bien trabajado el equipo, se lo vio, corto, con pocos pasos, entre sus líneas, tanto para atacar, como para defender, por ahí, este, bueno, no, no mucho trabajo, prácticamente, para Martín Rodríguez, en el lateral derecho, muy buen partido, del bumita, José Luis Rodríguez, que te diría, que de todos los partidos, de la pretemporada, me ha sido el que más, me ha gustado, por lo menos, el más parejo, su rendimiento, y ha sido hasta ahora, hasta el momento, una buena incorporación, para Nacional, en la saga hoy, volvió a repetir, Matías Laborda, y Nicolás Marichal, Laborda hoy, por lo menos, no fue tan desordenado, por ahí, como algunos otros partidos, correcto, tampoco se destacó, pero, pero bueno, hoy, un partido aceptable, para Matías Laborda, Marichal, de los mejores, del menos malo, decíamos, en cuanto a la saga, jugando a perfil cambiado, por izquierda, yo creo que hoy, indiscutido, es el zaguero, por izquierda, que va a tener que colocar, respeto, en el comienzo, de la pretemporada, ha sido, el talón de Aquiles, la saga de Nacional, en este, en estos partidos, de preparación, no, ahí, hay que poner las barbas, en remojo, y bueno, agotar las baterías, decíamos, en estos días, que quedan de la pretemporada, es difícil, sabemos que no hay, un zaguero de nivel, por ahí, para traer, o que esté arriba de la mesa, que Nacional, pueda estar negociando, pero bueno, todavía quedan algunos días, y siempre, alguno de último momento, puede aparecer, y bueno, quien te diga, que no pueda aparecer, alguno interesante, por lo tanto, no hay que bajar la guardia, no hay que, este, no hay que quedarse, y hay que agotar las baterías, hasta el último día, que bueno, que cierre el periodo, por lo menos, buscar para, para reforzar esa zona, que se ha visto, tan debilitada, en lateral izquierdo, hoy Camilo Candio, ya que, el Keke Almeida, estaba un poco cargado, y bueno, no fue de la partida, por ahí, de Camilo Candio, lo mejor que hemos visto, hasta ahora, ¿no? en este primer tiempo, bien, correcto, colaboró ahí, en el retroceso, colaboró en la marca, y se, se juntó con el colombiano, en ataque, así que bueno, un correcto partido, de Camilo Candio, el doble cinco, muy bien también, de lo mejor, del Torito Rodríguez, en esta pretemporada, Carballo bien, también había tenido, buenos minutos, en el clásico pasado, que bueno, después fue sustituido, pero, había sido de los mejores, de Nacional, hoy también, fue de los mejores, de Nacional, hoy con la banda de Capitana, no estar, Sergio Rochet, tomó ese rol, o repeto, el técnico, le dio ese rol, al volante de Nacional, que bueno, esperemos, tenga partidos así, como el de hoy, ¿no? Querendón, tomando la iniciativa, también ataque, siendo por ahí, el eje del equipo, en la mitad de la cancha, adelante de él, de tres futbolistas, los que lo han hecho habitualmente, tres a por derecha, bueno, sin mostrar, ese gran discernimiento, que por ahí, no tiene el jugador, se lo mostró con intensidad, creo que empujó bastante, en el primer gol, fue clave, porque salió ahí, a presionar, y generó en la segunda pelota, que le quedó al Colo Ramírez, así que bueno, correcto, yo creo que ha tenido, peores rendimientos, tres a, que bueno, hoy fue aceptable, Otormín también, lo mismo, por ahí sin destacar, o sin ser, el gran, la gran figura, en la ofensiva, tuvo minutos interesantes, también en ese primer tiempo, acompañando todo el resto del equipo, por izquierda, el colombiano, que bueno, fue también, de los mejorcitos, en el clásico pasado, sobre todo, cuando pasó a jugar por la derecha, hoy en la izquierda, todo el partido, continuó con esa línea, de por ahí, de jugadas interesantes, ¿no? Tiene técnica, tiene velocidad, tiene buen trato de pelota, por ahí le falta, un poco más de constancia, y de determinación, cuando se tira al ataque, pero bueno, demuestra que, que por ahí, puede, puede rendirle, a Nacional, y en el ataque, hoy, estuvo desde el vamos, Juan Néas y Ramírez, ese 9, esa prioridad, que Nacional fue a buscar, como, como número 9, que bueno, se lo vio por ahí, en los primeros minutos, un poco, ahí, sin confianza, sobre todo, en las pelotas divididas, de espalda al arco, después llegó a convertir, apareciendo, bien al goleador, ¿no? una pelota sucia, quedó dentro del área, la encontró, y la mandó a guardar, un remate seco, abajo, inatajable, para el arquero Batalla, que puso el 1-0, del partido, y bueno, a partir de ahí, le dio más confianza, al coro de Ramírez, que después, con el correr, desde los minutos, tuvo, alguna situación más, después, en el segundo tiempo, vimos muchas variantes, lógicas, por otra parte, porque el técnico, repeto, bueno, ya tiene que comenzar, a proteger, los físicos, de los futbolistas, venimos de un partido exigente, el miércoles, hoy, este, pocos días después, tenemos otro partido exigente, ante un equipo argentino, y bueno, ya la vuelta a la esquina, el próximo fin de semana, vamos a tener, el debut, aquí, en el Gran Parque Central, el debut del campeonato uruguayo, frente, al equipo deportivo Maldonado, por lo tanto, era lógico, que repeto, moviera, el banco de suplentes, y bueno, no exigiera tanto el físico, a lo que es el equipo base titular, así que bueno, dentro de todas las variantes, por ahí, bueno, lo malo, es que, bueno, al cambiar mucho, por ahí se generó, bueno, situaciones defectuosas, sobre todo en la defensa, por la izquierda, Joaquín Sosa, que no es lateral, que es saguero, dio una mano hoy, Juan Izquierdo, que es derecho, jugó, entró por Marichal, y bueno, ahí hubieron desatenciones, que llevó a que San Lorenzo, nos diera vuelta, el partido, en determinado momento, del segundo tiempo, cuando se vio, lo más bajo de Nacional, y bueno, después, con el ingreso de Gigliotti, el ingreso del Colito Ramírez, por ahí, más a fuerza, a ganas, a corazón, y a empujes individuales, se terminó llegando al empate, ¿no? reitero, donde, repito, cambió, varió mucho el equipo, para cuidar los físicos, y bueno, las individualidades, llevaron a que, bueno, se pudiera empatar el partido, yo creo que, de todas las individualidades, en segundo tiempo, me gustó, Zunino, entró bien, entró, por ahí, con, con un poco más de fineza, se lo vio que, que en algunos otros partidos anteriores, en la pretemporada, el Colito Ramírez, también, generó algunas cosas interesantes, igual que, Monseilio, es un jugador que, bueno, a tener en cuenta, para, para lo que será esta temporada, que, que bueno, ha sido de las revelaciones, de este, de este Nacional, en cuanto a los juveniles, que se le han dado, las posibilidades, bien también, Fagundes, hoy ingresando junto al Gigliotti, ¿no? jugando atrás del nueve, iba a romper Gigliotti, bueno, y él, por ahí, generaba, presionaba, y bueno, se lo vio como, también en esa posición, y el argentino, bien, el argentino, la verdad que, falta de fútbol, va a mejorar, porque le falta mucho todavía, hizo una pretemporada, individual en los céspedes, porque venía de un mes, entrenando de forma individual, en su casa, y bueno, hoy, su primer minuto de fútbol, yo creo que cumplió, y mucho, llegó a convertir el gol, del empate, también compitió, el gol de penal, y también generó, alguna situación, de gol, teniendo en cuenta, esta falta, falta de fútbol, que tenía, y bueno, así que, esperemos, se pueda mejorar, se pueda afinar, y que pueda ser tenido en cuenta, para este comienzo, de campeonato, así que bueno, líneas generales, una pretemporada, como decía el relator, como decía Javi, mala de nacional, que bueno, vimos lo mejor hoy, en este primer tiempo, cuando vimos el equipo titular, así que ojalá, sea el nacional, que veamos en este 2022, muchas cositas, o algunas cosas, para ajustar, en esta semana, que tendrá de trabajo, repeto, previo, al inicio del campeonato, que reitero, será el próximo sábado, con horario, todavía a confirmar, aquí, en el Gran Parque Central, de parte, de mi parte, Bolsos, ha sido un gusto, un placer, haber compartido, el comentario, en esta pretemporada, haber suplantado, al Menchibolso, que le mando, un abrazo, que bueno, está descansando, merecidamente, también, algún Corvo, que hoy, también, está, también, con algunos días, de descanso, a todos los compañeros, gracias a ustedes, por estar siempre, prendidos a la transmisión, de la Radio del Incha, y bueno, nos reencontraremos, el lunes, en un nuevo programa, de Pasión Tricolor, y este, bueno, ya, palpitando, lo que será, el inicio, de un nuevo, campeonato uruguayo, gracias a todos. Pasión Tricolor, Nacional nos une, Pasión Tricolor.